Emiliano Zapata Salazar, o Milito, como también le nombraban los fieles pobladores de su comunidad, vio sus primeras luces el otoño de 1879. Flamante líder ejidal por excelencia, nace en la aldea de Nenecuilco, cabecera del pueblo de Villa de Ayala. Reconociendo su temperamento subversivo, en tenor de la justicia, a sus escasos 30 años de edad, es comisionado presidente del consejo de Nenecuilco, designado a ser el protector de sus pobladores. Zapata fue también uno de los mejores domadores de caballos de la región. En Morelos, Puebla y la capital, todos se disputaban sus servicios. Al morir sus padres, él, Eufemio y sus demás hermanos, heredaron algo de tierras y un poco de ganado. No vivían en la pobreza. Tuvieron la gran fortuna de asistir a la escuela elemental rural, donde adquirieron las bases de un juicio básico suficiente para fomentar un pensamiento crítico. Al año de la muerte de su padre Gabriel, un rapiñal hacendado ambicionaba sus tierras junto con otras más del pueblo, obligando a Zapata a confrontarlo, produciéndose un grave incidente regional que desencadenó la intransigente acción autoritaria del gobierno local, reclutando a Milito en la leva, causando alta para el ejército en el IX Regimiento de Caballería de Cuernavaca, el 11 de febrero de 1910. Afortunadamente para él y la comunidad, el dueño del ingenio azucarero más grande de todo México, Ignacio de la Torre y Mier, quien asiduamente contrataba los servicios de Zapata adiestrando sus caballos y que también fue su patrón un tiempo, y que además, sin elementos de investigación claros por supuesto, la calumnia dice que era su amante. Dejamos un video en la descripción donde hablamos de ello. De la Torre y Mier, mueve sus influencias para licenciar al futuro caudillo del ejército, siendo dado de baja un mes después. Seguidamente al medio año de abandonar el ejército, atiende el llamado revolucionario de Francisco I. Madero, e inspirado por los triunfos de Francisco Villa y Pascual Orozco en el norte, organiza a todos los levantados de Morelos para irse a la bola en contra de Don Porfirio, y montando un caballo, obsequio del cura de Achochiapan, toma por la fuerza de las armas las tierras robadas de Adendecuilco y empieza su revolución. ¡Gracias!